A continuación voy a presentar una serie de ejercicios que te van a generar fuerza, resistencia para una pelea real, para un confrontamiento fuerte. Y atención a que este no es un canal tutorial. La carga de trabajo tiene dos componentes que son volumen e intensidad. El volumen y la intensidad tienen que ser graduados de acuerdo a cada persona, edad, peso, sexo, etc. Y eso solamente lo puede hacer un instructor certificado en manera presencial. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.